Convoca y hemos convocado, es por la situación que nos plantean estos 180 silos y este polvillo que ustedes han podido verificar flota en el aire, prácticamente en un funcionamiento mínimo de los silos. Bueno, esto es diario en esta zona, el polvillo, la cascarilla, esta empresa funciona impunemente, inclusive hay que aclarar que esta misma empresa, el servicio portario, fue condenada por contaminación ambiental en barrio Refinería, donde tuvieron que sacar sus instalaciones. ¿Qué perjuicios les está trayendo a los vecinos? Mirá, hay perjuicios de todo tipo, o sea, nosotros no tenemos las estadísticas, justamente vamos a hacer una presentación para que se nos entreguen las estadísticas de los centros de salud, pero uno es posible evidenciar, por ejemplo, específicamente en este barrio, cánceres, muy sorprendente, un índice de cáncer muy grande, muchos de ellos, por ejemplo, cáncer de pulmón de gente que no ha fumado nunca, alergias, problemas respiratorios, o sea, problemas de todo tipo, porque además lo que tenemos que señalar es que esta cascarilla no es inocua, o sea, la Universidad de Córdoba, un estudio de Montemais, ha detectado, por ejemplo, 10 tipos de venenos distintos en este tipo de cascarillas, entonces eso es el glifosato y el 2,4-D. Es el ser que vale mucho más la ganancia de estos empresarios que la salud de la población, por eso nosotros decimos, ellos se llevan la ganancia y nosotros no nos dejan los venenos. ¿Se le ha cambiado la calidad de vida? No ha cambiado la calidad de vida. Yo a veces digo que en el mundo están masacrando pueblos, que ya lo conocemos, con bomba, y acá esto nos masacra a nosotros, con el sistema de producción, no solamente lo que pasa localmente en el barrio. Es decir, el veneno está en la mesa, la capacidad residual que tienen los agrotóxicos están en los alimentos que nosotros comemos, y ellos la juegan a la microcontaminación, donde de algún modo parece desapercibido como pasa, pero digamos una acumulación histórica genera problemas de salud. Malos niños, que los niños todavía no tienen desarrollado lo que es el filtro de toxina natural que tiene el cerebro para cualquier cosa, y es directo. Todos los pibes del barrio generalmente comienzan con alergia, después asma y después lo que le toque. Yo he luchado contra eso desde el 2014, que en la cual después me cesantearon, por esa razón tengo pruebas, tengo denuncias por veneno, tengo en un abogado, lo tengo todo. Hicieron una revisación, vinieron los técnicos especialistas de la Nación a tomar la polución de veneno, que pararon todos los hilos, y así de todo dio de tres a cuatro puntos de veneno. Esto te puedo llamar que es estacional, porque esto no es nada. Yo quisiera que ustedes vengan cuando estén trabajando a full. Cuando los días lunes y martes entren 100, 200, 300 camiones, vos miras así, no vas a ver allá abajo, no se ve nada del polvillo que se levanta.